Sería un acto autoritario ya cancelar esta conferencia. Qué bueno que no lo hicieron, porque si no nos dejarían sin medios, porque tendrían que cancelar el programa de Ciro, el de López Dóriga, el de Loret, Azteca completito, las reuniones de análisis, de Televisa, todos los noticieros de fórmula. Ahora, imagínense, nos quedaríamos sin los escritores del Reforma, ya no podríamos ver la caricatura de Calderón en el Reforma. Digo los que la ven y les gusta, porque todo es en contra de nosotros, todo.